El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido en el Ayuntamiento de Mutril una reunión de trabajo con representantes de los empresarios de la comarca. El presidente andaluz ha defendido que la provincia pase a fase 1 a partir del lunes y ha resaltado la labor realizada por el consistorio motrileño para hacer frente a la pandemia. Agradecerle su trabajo, su compromiso, su esfuerzo. Los ayuntamientos han hecho una labor encomiable frente al COVID-19 y el Ayuntamiento de Mutril, como no puede ser de otra manera, junto con la corporación, han hecho un trabajo con determinación, con claridad y además muy eficiente. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta visita del presidente de la Junta, la jornada nos ofrece otros temas que les presentamos en titulares. El Ayuntamiento firma con la empresa adjudicataria el acta de replanteo que permitirá que en unos días comiencen las obras de la nueva jefatura de la policía local. El Ayuntamiento muestra su apoyo a la campaña puesta en marcha por la Caixa para recaudar fondos que se transformen en víveres para el Banco de Alimentos. La alcaldesa, Luis García Chamorro, confía en que Mutril pase a la fase 1 el lunes. Mutril registra un nuevo caso de contagio por coronavirus en las últimas horas, según los datos oficiales. El presidente de la Junta de Andalucía ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de Mutril con representantes de los empresarios de la comarca. Del mismo modo, Juanma Moreno ha incidido en que las provincias de Málaga y Granada cumplen esta semana los requisitos de las autoridades sanitarias para pasar a la fase 1 de desescalada. Y no es un empeño ni es querer correr ni es querer ir contra las garantías sanitarias, simplemente son datos objetivos que tenemos en el día de hoy respecto a Granada y respecto a Málaga y, por tanto, como se cumplen esos objetivos, no podemos hacer esperar más a todas esas pequeñas y medianas empresas, a todos esos autónomos, a todas esas personas que están sufriendo, que viven con ansiedad porque necesitan cuanto antes empezar a activar sus negocios, porque llevan meses con ingresos ceros y eso significa prácticamente una situación de deuda, a veces de ruina, a veces de quebranto, no solamente de su economía, sino de su propia salud. Del mismo modo, el presidente de la Junta ha alabado la forma en la que la costa se ha enfrentado a la pandemia. Este distrito sanitario, donde está la costa tropical, donde está Motril, es el distrito sanitario con menos incidencia del COVID-19 en las últimas semanas de toda Andalucía. Por tanto, estamos, y lo digo con fin, con claridad, estamos ante una de las zonas más seguras, más seguras desde el punto de vista de nivel de contagio que tenemos en nuestra tierra. Y eso yo creo que se debe al trabajo eficiente que se han hecho por parte de todos, de los ciudadanos de esta maravillosa zona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha reunido en el Ayuntamiento de Motril junto a la alcaldesa, Luisa García Chamorro, y miembros del equipo de gobierno, con los presidentes de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, de AECOS, Jerónimo Salcedo y de Adeos, Juan García. Y quiero agradecer a los tres, en representación de sectores sumamente importantes de la economía, no solamente de Motril, sino de la costa tropical y también de Andalucía, que hayamos podido tener un intercambio de opiniones y sirvan de correa de transmisión de todos esos representantes, no solo del sector turístico, de la hostelería, del sector agroalimentario, del sector del comercio minorista, en definitiva, de toda esa economía activa tan importante en esta maravillosa costa tropical. Moreno Bonilla ha defendido la necesidad de poner en marcha la actividad económica y apoyarla desde todas las administraciones, siempre teniendo en cuenta las normas básicas de autoprotección. Y yo quiero trasladar aquí que no tiene que haber antagonismo entre una y otra, no se trata de a más economía menos salud o a más salud menos economía, sino que ambas tienen que ir de la mano. Tenemos que activar la economía, porque si no vamos a entrar en un agujero que va a ser muy difícil salir. Los datos que nos apuntan, si seguimos en esta tendencia de tener la economía parada, nos lleva a pasar a que Andalucía pase la peor crisis económica y social de su historia. Por lo tanto, tenemos la obligación, la obligación de empezar a reactivar la economía. Eso sí, con las máximas garantías sanitarias. Eso sí, cumpliendo las normas de distanciamiento social, de higiene personal. Eso sí, con el máximo compromiso individual y colectivo de todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía por intentar evitar que el contagio del COVID se amplíe en nuestra tierra. El presidente de la Junta ha censurado las declaraciones de miembros del Gobierno Central contra el sector turístico. Por favor, cuando se hable del turismo, que se piense que se está hablando de cientos de miles de familias que viven del turismo en Andalucía. De personas honestas que trabajan día a día 12, 14 horas para sacar adelante su negocio. Y que están detrás de una marca. Esas marcas, como es la Costa Tropical, como es la Costa del Sol, como es el turismo en general de Andalucía, son marcas muy dignas. Marcas que se han cimentado a lo largo de esfuerzo, trabajo y compromiso de muchos años. Y que, por tanto, merecen el máximo respeto y la máxima admiración por parte de todos los poderes públicos, incluido el Gobierno de la Nación. En este sentido, Moreno ha apostado por abrir las playas en cuanto sea posible con garantías de seguridad. Desde Andalucía vamos a trabajar y estamos trabajando ya con el Gobierno de la Nación para cuanto antes, para cuanto antes, abrir nuestras playas. ¿Por qué? Porque nuestras playas es uno de, junto a nuestra gastronomía, junto a nuestro carácter, frente a nuestro clima, nuestras playas también es uno de los grandes recursos, de los grandes reclamos que tenemos en materia turística. Le vamos a pedir al Gobierno de la Nación, como siempre, con las garantías, una vez que el CSI, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha dicho que los patógenos, con el calor, con la salinidad del agua, con la luz ultravioleta, pues prácticamente no pueden existir y, por tanto, hay garantías de que no hay contagio para que esas playas se puedan reabrir lo antes posible. ¿A ser posible? ¿A ser posible? Pues a nosotros nos gustaría, como hemos dicho, que al inicio, como muy tarde de la fase 2, ya estuvieran abiertas. Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado que no es el momento de realizar ni plantear subidas de impuestos. Creo que precisamente en este momento es probablemente de los peores momentos para hablar de subidas de impuestos. No estamos para ahuyentar ni para asfixiar más a los empresarios. No estamos para poner palos en la rueda a los empleadores. Necesitamos salvar a los trabajadores y para salvar a los trabajadores necesitamos salvar a las empresas. Vayamos a salvar a las empresas facilitando y no limitando este largo camino que tenemos de escalada. Yo no diría desescalada, tenemos que escalar esta crisis, pero estoy convencido que lo podemos hacer y, además, estoy convencido en el enorme potencial, talento y capacidad que tiene Andalucía para salir de esta grave crisis económica y social como consecuencia del COVID-19. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha afirmado que la visita del presidente de la Junta demuestra el apoyo del Gobierno andaluz. Se han tratado prácticamente todos los temas que ocupan y preocupan ahora mismo a nuestro sector económico motileño. Incluso se ha hablado también de la agricultura, hemos hablado también de la situación del comercio, hemos hablado también de la situación de nuestras playas y estos representantes de la sociedad civil motileña, la sociedad económica motileña, le han trasladado sus inquietudes y sus propuestas al presidente de la Junta, que ha tomado perfecta nota de todas ellas. Con lo cual, siempre lo hemos dicho, que hemos tenido un gran aliado en la Junta de Andalucía con el presidente, con nuestro presidente, con Juanma Moreno, y estoy convencida de que nos va a echar una mano en todo lo que pueda para intentar salir de esta crisis económica que él mismo reconocía que va a ser incluso más demoledora que la crisis del año 2018. Para ello, apelo a todos los motileños y a todas las motileñas, tenemos la confianza de que vamos a pasar más pronto que tarde a la fase 1, pero va a depender de nosotros. Tal y como les adelantaban la semana pasada a Telemotril y Ondasur, hoy se ha confirmado el acta de replanteo que permitirá que en unos días comiencen las obras de la nueva jefatura de la Policía Local de Motril, que estará ubicada en la Ronda Sur, junto al edificio de la Seguridad Social. La nueva jefatura contará con una superficie construida de casi 2.800 metros cuadrados y con una superficie de urbanización complementaria de unos 1.500 metros cuadrados. La actuación la ejecutará la empresa EXA Obra Pública y Civil durante 22 meses, por lo que debería estar terminada en el primer trimestre de 2022. El director del proyecto, Francisco Moreno, explicó que en el porche de entrada habrá una zona de aparcamiento y de recreo. Básicamente es un edificio singular dentro de la ronda de la ciudad que va a dar cabida a los servicios que actualmente no dispone la Comisaría de Policía Local. El edificio en planta es relativamente sencillo porque se monta en tres plantas. Una planta bajo rasante, que tiene todos los servicios, garajes, instalaciones. Una planta principal, que es la planta principalmente de acceso público, que tiene el tema de grumes, menores y que tiene una pequeña plaza de acceso, como veis ahí en el cartel. Y luego una planta superior que tiene los principales servicios administrativos de la Comisaría. Aparte de todo eso, que es como un volumen muy compacto, muy cerrado, el edificio, para resumir lo que hemos tratado de hacer, el edificio lo más compacto posible y lo más energéticamente viable posible. Es decir, que es un edificio que seguramente a nivel local y a nivel de nuestras instalaciones municipales va a ser el edificio más eficiente que vamos a tener. Aparte de todo ello, pues tiene todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la policía, de comunicaciones, de centros de emergencia y todo necesario para el funcionamiento y que sea un edificio pensado para el futuro. Porque en realidad el edificio no solamente se ha hecho pensando en la dotación de policía actual, sino se ha hecho pensando en la futura dotación de policía que tendrá. La concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, comentó que con las nuevas instalaciones no solo se mejoran las condiciones de trabajo de los agentes, sino también la atención y servicio a los motrileños. A parte de cuando uno va a su centro de trabajo y necesita tener las condiciones óptimas para realizar su trabajo, también es verdad que a la ciudad de Motri con esta nueva jefatura vamos a ofrecerle unas mejores condiciones. Unas mejores condiciones, vosotros sabéis perfectamente que a la jefatura de la policía local influyen abogados menores de edad, con el tema del grume, para la obra de información y las instalaciones que ahora mismo existen de la policía local no daban la tasa necesaria y que se necesita para esta ciudad. Con esta nueva obra, con esta obra ejemplar, pues efectivamente daremos no solamente hacia su trabajo, sino también a la ciudad de Motri. Los servicios que presta, que va a prestar en mejores condiciones con esta nueva obra, serían también a los motrileños, a todos los motrileños que en un momento determinado o a lo largo de su profesión tienen que hacer uso de las instalaciones de la jefatura de la policía local. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez, incidió en el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para que la nueva jefatura sea una realidad, una infraestructura de la que se siente muy orgulloso, según explicó. Me siento contento de algo que queda en el futuro, de cuando yo fui político, que llevo ya 20 años, cuando yo fui político, pues se hizo esta comisaría. Y sobre todo enhorabuena a todos los policías que ya no van a tener esa zona con animales de compañía, con moho, de todo lo que tenían en su antigua comisaría, en el 2022 ya van a tener una comisaría como Motril la necesitaba. El concejal de Obras Públicas, Nicolás Navarro, comentó que esta es la primera de una serie de actuaciones que supondrán un cambio en la imagen de Motril y una inversión este año superior a los 2 millones de euros. Dentro del área de Obras Públicas se está trabajando de forma intensa en muchos proyectos que van a significar el nuevo Motril. Este es uno de ellos, una obra de más de 2 millones y medio de euros, que salió a licitación por 2 millones 800 mil euros y que tiene un periodo de ejecución de 22 meses. Por tanto, estamos hablando de que en la primavera del año 2022 esta obra estará completamente concluida. Esta obra es el inicio de una serie de obras que vamos a licitar en los próximos meses, concretamente posterior a esta vendrá una obra de 800 mil euros del Parque de los Pueblos de América, después vendrá una obra de la fábrica del Pilar de 500 mil euros y también obras de promoción privada que, como saben, en estos momentos Motril tiene ya prevista la entrada de Motril. Tenemos previsto también la entrada al polígono del Vadillo para que empiece la obra en el propio verano. La alcaldesa Luisa García Chamorro incidió en que con las obras que se van a realizar, el ayuntamiento, en parte, reactivará la economía local y promoverá también inversiones privadas. Eso significa que la gente quiere seguir invirtiendo en Motril a pesar del parón económico, a pesar de la pandemia, la gente quiere seguir viviendo en Motril. Y es obligación del ayuntamiento hacer ver a esos inversores que quieran seguir viniendo a Motril que Motril es un destino seguro. Motril es seguro porque, repito, la incidencia de la pandemia ha sido muy baja en comparación con otras zonas de Andalucía, incluso en comparación con otras zonas de España. La alcaldesa destacó el papel de la policía local durante el estado de alarma. Esto, como ha explicado también el concejal de Economía y Hacienda, se hace a pulmón con dinero del ayuntamiento, sin ningún tipo de subvención por parte de otra administración. Esto lo hace con fondos propios del Estado. Es el mejor homenaje y agradecimiento que le puede dar la ciudad de Motril a ese cuerpo de policía local, del cual nos tenemos que sentir y nos sentimos muy orgullosos. El ayuntamiento de Motril ha mostrado su apoyo a la campaña puesta en marcha por la CAISA para recaudar fondos que se transformen en víveres para el Banco de Alimentos ante la necesidad existente por la pandemia. La forma más sencilla de participar es a través de los mensajes que cada persona quiera al número 38.014, con la palabra alimento y con un coste de 6 euros por SMS. Desde el ayuntamiento de Motril nos complace sumarnos a la campaña que organiza la CAISA de apoyo al Banco de Alimentos, que, bueno, se puede hacer de dos maneras, mandando un SMS al 38.014, con lo que donará 6 euros con ese SMS, o bien por Bizum, también al 38.014, con la del donativo que cada uno quiera. El sistema, pues uno en su casa, si quiere, se hace una foto y la subí a Instagram con el hashtag ningúnhogarsinalimentos, la comparte y nomina a otras tres personas y así contribuimos a que esto se vaya moviendo. Y, bueno, estamos en una época en la que, obviamente, estamos todos al límite y hay mucha gente que necesita el Banco de Alimentos, que siempre, por así decirlo, ha estado sobrado porque han estado con muchas campañas, pues están también un poco muy necesitados y, bueno, tenemos que ayudarnos entre todos. La concejala de Acción Social Inmaculada Torres destacó la importante labor que desarrolla el Banco de Alimentos con las personas que necesitan comida y destacó el gesto de la CAISA para organizar esta campaña. Animar a todos los motrileños, a las motrileñas, a todos los ciudadanos en general a participar en esta magnífica campaña que pone en marcha la CAISA. El Banco de Alimentos, como todos sabéis, está haciendo una labor incumiable y que necesita, realmente son muchos los ciudadanos que necesitan este recurso de alimentos y que, bueno, por las circunstancias han obligado a que este año no se pueda llevar a cabo esa macro campaña de recogida de alimentos. Y por primera vez, como bien dijo su presidente Indalecio, tienen que recurrir a esa ayuda económica. Bueno, pues esta iniciativa que tiene la CAISA y que ha puesto en marcha a beneficio del Banco de Alimentos, creo que todos podemos sumarnos. Todos los que tenemos esas redes sociales, que nos movemos, sobre todo a través de Instagram. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, apeló a la solidaridad de los motrileños y también destacó la labor del Banco de Alimentos. En las épocas complicadas como las que estamos viviendo actualmente, no solo en Motril, sino a nivel general en el mundo, es cuando se demuestra, se demuestra la sensibilidad de las personas. Y yo creo que los motrileños hemos demostrado, hemos demostrado hasta la fecha y en anteriores situaciones, que somos un pueblo muy, muy solidario. Hay que alabar el trabajo que está haciendo el Banco de Alimentos. Gracias al Banco de Alimentos, a día de hoy, en Motril, son muchas las familias que están comiendo, puesto que distribuye su comida no solo a través de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Motril, también a través de Cruz Roja, también a través de Cáritas. Y repito, la labor que está haciendo el Banco de Alimentos en estas fechas tan complicadas es fundamental, fundamental para conseguir el objetivo que tenemos todas las administraciones y más la local, que es que nadie se quede atrás. La alcaldesa desveló que en estos dos meses de estado de alarma, el Área de Acción Social del Ayuntamiento ha atendido a unos 6.000 motrileños. Cada uno con unas necesidades o bien un gruno. Las personas han sido pidiendo alimentos, otros pidiendo ayuda de emergencia social. Otro también se ha gestionado a través del Ayuntamiento las becas para los niños que comen en los colegios y que la Junta de Andalucía le ha dado las comidas a través de un catering, en el cual el Ayuntamiento no solo hemos puesto nuestro personal, sino también las instalaciones municipales para que esas familias recojan esos alimentos. Y han sido casi 6.000 las personas que hemos atendido en dos meses. Hay que decir que gracias a que tenemos unos servicios sociales, y aprovecho que está aquí también su teniente alcalde, para felicitar por el trabajo que hacen sus trabajadoras. Y gracias a que tenemos unos servicios sociales con músculo, pero sobre todo con corazón, con un gran corazón que tienen todos los trabajadores de ese área municipal, se ha logrado no dejar a nadie atrás. La alcaldesa Luisa García Chamorro confía en que Motril pase el lunes a la fase 1 de la desescalada, lo que permitirá la apertura de negocios con aforo a la mitad, igual que las terrazas. De las palabras que ha dicho el presidente de la Junta, casi no al 100%, pero esperemos que esta tarde noche, porque no es lógico, no es lógico, él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha dicho, que el Instituto Sanitario Costa, Alpujarra, es el Instituto Sanitario que tiene la tasa de contagios más bajo de toda Andalucía, no estamos hablando de Granada, es de toda Andalucía. Y es inexplicable que no hayamos pasado, que no hayamos pasado cuando en otras provincias de España sí que se ha hecho la distinción entre el distrito sanitario y aquí en Andalucía no se ha hecho. Yo estoy convencida de que vamos a pasar, el lunes vamos a pasar a fase 1, estoy convencida porque si no sería completamente injusto y bueno, pues apelar, apelar a todos los motrileños a que tengan un comportamiento modélico que nos siga ir avanzando de fase conforme al resto de España. La alcaldesa ha pedido la implicación y compromiso de los motrileños para que sean responsables recordándoles que aún están vigentes el estado de alarma y el confinamiento. Si seguimos teniendo ese comportamiento modélico que estamos teniendo, si nos tomamos las cosas con tranquilidad y siguiendo las normas, porque hay que recordar que el pasar de fase no significa que no estemos en un estado de alarma, no significa que podamos saltarnos el confinamiento cada vez que queramos. Con lo cual, apelo a la responsabilidad porque sería nefasto para la economía de motril volver a la fase 0 porque son muchos los comercios, los pequeños y medianos empresarios de motril que tienen intención de abrir, de abrir su establecimiento en cuanto pasemos a la fase 1 y sería demoledor para la economía de motril que nos volvieran a la fase 0. Para finalizar, la alcaldesa explicó que a partir del lunes se realizarán controles a la gente que viene de fuera y se aumentarán las inspecciones en los barrios de la playa para asegurar que se cumplen las normas. Vamos a seguir con nuestros controles porque yo siempre lo he dicho, el que venga a motril el bienvenido sea, pero tiene que venir exactamente en las mismas condiciones que un motileño. Eso significa que tiene que cumplir, cumplir lo mismo que estamos cumpliendo los motileños. Lógicamente se van a hacer controles, fundamentalmente en la zona de las playas que es donde tenemos prácticamente la segunda residencia de gente de fuera para que se cumplan los horarios para que se cumplan los horarios que están establecidos por el mando único y que bueno que aquello no sea un deparajuste, con lo cual bueno, si pasamos a fase 1 a partir del lunes pues se incrementarán los controles en la zona fundamentalmente de la playa que es donde tenemos la segunda residencia. Motril registra un nuevo caso de contagio por coronavirus en las últimas horas según los datos oficiales, con lo que el número de personas confirmadas desde el inicio de la pandemia asciende a 119. El número oficial de defunciones sigue siendo de 8, ya que la Junta sigue sin confirmar la muerte de una persona el martes, al parecer por coronavirus. En lo que respecta a la comarca de la costa tropical y la Alpujarra, el único nuevo contagio es el de Motril, por lo que el número de contagiados en lo que va de pandemia es de 178, mientras que el número de defunciones continúa en 14. En las últimas horas se han curado dos personas, con lo que el número total asciende a 152. En cuanto a la provincia de Granada, hasta ayer había 3.033 casos, lo que supone 68 nuevos casos en las últimas horas. En la provincia se han curado 2.480 personas y 278 han fallecido. La Tesorería de la Seguridad Social ha reconocido ya en Andalucía un total de 236.825 autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad, en lo que supone una cobertura del 44%. De este total, a Granada le corresponde un 46%. En términos absolutos, los sectores con más beneficiarios de la presentación son comercio, hostelería y construcción. Tiene acceso a esta prestación, cuya cuantía asciende al menos a 661 euros mensuales, cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se ve afectado por el cierre de negocios, debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en un mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. En el caso de algunos colectivos, como el régimen agrario, del mar, con las actividades muy estacionales, o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores. La tasa de cobertura se sitúa cercana al 40% de los autónomos. Por sectores se supera el 70% en servicios de comidas y bebidas. Otros servicios personales, servicios de alojamiento, actividades deportivas y recreativas y de entretenimiento, así como juegos de azar y apuestas. La Tesorería General de la Seguridad Social ya ha devuelto la parte correspondiente de las cuotas de marzo que tenían entonces concedida la prestación. Para solicitar esta prestación no se requiere periodo mínimo de cotización exigido para otras. Solo es necesario estar en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. El Servicio Andaluz de Empleo destinará este año a Granada 4,2 millones de euros mediante la nueva convocatoria de incentivos para fomentar la creación, el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias. La Consejería ha aprobado esta convocatoria pese al actual contexto económico y presupuestario y que estas ayudas sirvan para mantener empleo en un colectivo especialmente desfavorecido. Al mismo tiempo, supondrá una inyección de liquidez en este sector específico de empresas en un momento crítico como el actual. La nueva convocatoria incluye cinco tipos de incentivos. El primero de ellos, una subvención de 12.021 euros para la formalización de contratos, tanto a jornada completa como parcial y con carácter indefinido a los centros especiales de empleo, empresas que compatibilizan su función productiva con la integración. La segunda ayuda respalda el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El tercer incentivo es una ayuda a la adaptación de puestos de trabajo y dotación de equipos de protección personal dotada con 1.804 euros y a la eliminación de barreras arquitectónicas. El cuarto incentivo se dirige a financiar la creación de empleo indefinido para personas con discapacidad en empresas ordinarias. El último de los incentivos se destina a la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad que, con carácter indefinido, sean contratadas por empresas ordinarias. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma. Las solicitudes presentadas con anterioridad o fuera de dicho plazo serán inadmitidas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aborda la aplicación del Plan de Gestión de la Unión Europea para el caladero del Mediterráneo Occidental que afecta a los pescadores motrileños. Estas medidas de gestión contempladas en el Plan Plurianual de la Unión Europea para las especies demersales en el Mediterráneo Occidental tienen como objetivo recuperar esas especies pesqueras que, según las últimas evaluaciones disponibles, se encuentran en situación de sobreexplotación. El Plan Plurianual establece la consecución del rendimiento máximo sostenible para estas poblaciones antes de 2025 mediante dos tipos de medidas, un régimen de gestión de esfuerzo pesquero para el arrastre en el Mediterráneo Occidental y Vedas. Para lograr este objetivo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptará cada año en diciembre un reglamento que establecerá los días de pesca asignados a España por segmentos de eslora y para las dos pesquerías, costera mixta y de profundidad dirigida a la gamba roja y que ya se ha establecido para 2020. En los próximos días se establecerán las Vedas a cumplir este año, pero siempre con la perspectiva de que supongan la menor distorsión posible para la actividad de la flota. La subdelegación del Gobierno en Granada ha tramitado, desde que se decretara el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, un total de 1.043 consultas de particulares, asociaciones y ayuntamientos a través de correo electrónico acerca de cuestiones y dudas relacionadas con la pandemia del COVID-19 y la normativa asociada. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha explicado que desde el primer momento la subdelegación, desde las modalidades de trabajo adoptadas para las recomendaciones de las autoridades sanitarias, es decir, teletrabajo, trabajos a turnos y servicios mínimos, ha continuado prestando un servicio público con alto rendimiento. En cuanto a las temáticas, de las consultas son muy variadas. Entre las más frecuentes figuran, por ejemplo, el desplazamiento de estudiantes, tanto de retorno a su residencia familiar como de recogida de enseres y efectos personales. También el desplazamiento a huertos, fincas y terrenos para regar o recolectar. Consultas de pequeños comercios, empresas y asociaciones interesados por sus sectores de actividad. Consultas de ayuntamientos y policías locales sobre la interpretación de franjas horarias en municipios de menos de 5.000 habitantes y apertura de playas, parques infantiles o fases de la desescalada, entre otras. En el ámbito de protección civil, desde esta área se ha coordinado el reparto de casi 500.000 mascarillas entre diferentes nodos de transporte, así como diversos colectivos y corporaciones locales. Además, se ha gestionado y coordinado diferentes actuaciones en colaboración con el Ejército de Tierra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional detuvo ayer a un vecino del Varadero por, presuntamente, haber propinado dos puñaladas a un hombre que estaba paseando con su perro. El agredido hubo de ser trasladado al Hospital Comarcal por las heridas recibidas. El suceso ocurría a primera hora de la tarde de este jueves, cuando, por causas que están siendo investigadas, el detenido se acercó a un hombre que estaba paseando a su perro y momentos después le propinó supuestamente varios navajazos en distintas partes del cuerpo. El supuesto agresor huyó del lugar, pero fue localizado minutos más tarde, tras una batida realizada en la zona por agentes de la Policía Nacional que se habían desplazado al lugar alertados por varios vecinos. El hombre se había escondido en el interior de una antigua fábrica de chocolate próxima al lugar del incidente. El detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, que están situadas en el puerto de Motril, para posteriormente ser llevado a la comisaría de Motril. Los partidos de la oposición han censurado que el Ayuntamiento haya iniciado un expediente sancionador contra empleados municipales que han criticado la gestión del equipo de gobierno en redes sociales y la falta de equipos de protección frente al coronavirus, como afirma la edil socialista Alicia Crespo. Consideramos que esto es una actitud dictatorial que refleja su propia cultura democrática. Perseguir a los trabajadores por expresar quejas por temor a su salud indica que no tolera que se cuestione su gestión. Crespo ha explicado el origen del expediente. Las quejas de estos trabajadores giraban en turno a dos cuestiones. Una era la falta de medios de protección para contagiarse del coronavirus, en el caso de mascarilla y demás, y otras quejas giraban en turno a que algunos trabajadores se le habían asignado tareas para los que no tenían preparación o incluso medios de protección. Hay que recordar que algunos de estos trabajadores pertenecen a los grupos de riesgo y que eso tampoco se tuvo en cuenta. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida ECO José García Llorente ha propuesto que se revoque este proceso sancionador. Nos parece una exageración, desde luego, porque el inicio de su expediente viene motivado por determinados comentarios o quejas que esos trabajadores y trabajadoras han hecho en sus perfiles sociales sobre las medidas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha. Quiero insistir en que se trata de trabajadores de limpieza, conserjes, de aquellos que han estado en la primera línea de actuación. Nos parece, como digo, desmedido, exagerado y totalmente innecesario. Rechazamos de plana exactitud, que nos parece, desde luego, escasamente democrática. En este mismo sentido, la edil socialista Alicia Crespo ha lamentado que se intente coartar la libertad de expresión de los empleados municipales en sus redes sociales. Pretende perseguir a los trabajadores ejerciendo una labor de un absoluto control sobre ellos y eso es inaceptable. Hay que recordar que la única persona que conocemos en Motil, que está condenada por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo por mentir deliberadamente para dañar a un rival político es la señora Chamorro. Por lo tanto, no entendemos que tenga la piel tan fina y que no tolere la crítica. Por último, Vox también ha censurado que el equipo de gobierno intente sancionar a los empleados que han expresado en sus redes sociales la falta de medios de protección para realizar su trabajo durante el estado de alarma. En otro orden de cosas, el portavoz de Izquierda UnidaEcu ha dado a conocer la propuesta que su formación política defenderá en el pleno del martes para impulsar la recuperación económica. Porque nos encontramos ante una realidad dramática en nuestra ciudad. Es necesario proteger a las familias, ayudar a las empresas, ayudar a los trabajadores y trabajadoras, a los trabajadores autónomos y, de alguna manera, a todo el tejido social, a la sociedad civil. Por ello, volvemos a reiterar nuestra propuesta de alcanzar un pacto local por la reconstrucción económica y social de Motril con la participación de todos los grupos políticos, con la participación de los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos, con la participación de la sociedad civil que nos permita a encontrar, a buscar una salida socialmente responsable de la crisis. La mayoría de los puestos del mercado funcionan con encargos que se pueden realizar a través de WhatsApp y llamada telefónica para reducir el tiempo de compra. Este es el caso de la carnicería Mari Carmen Martín Molinero, que desde el inicio del estado de alarma ha ofrecido este servicio a los motrileños. Estamos aquí desde primera hora y la verdad es que se nota un poquito ya que ha bajado el boom de los primeros días. La cosa está más tranquila, pero nuestros clientes siguen viniendo, los que les gustan venir al mercado, porque aquí, como veis, no hay aglomeraciones, ni colas, ni nada. Trabajamos mucho por WhatsApp o por teléfono, que mucha gente puede, prepárami esto y esto, y así llego, lo pago y me salgo corriendo. Pero la verdad es que, visto como hemos visto algunos sitios que están sumamente aglomerados, aquí estamos, la verdad, muy a gusto trabajando, porque la gente guarda su distancia, tenemos todas las medidas de seguridad y ya está. Mari Carmen explica que al inicio de la declaración del estado de alarma, los motrileños compraron muchos productos para hacer acopio, pero que la situación se relajó pasados unos días. Los primeros días yo creo que la gente tenía mucho miedo de que faltara género, que se fuera a ver sin género y sí fueron muy fuertes. Luego vino una etapa después que se tranquilizó la cosa. Y ahora sí que es verdad que notamos que, por ejemplo, a primeros de mes, la gente hace sus notas y ya no las vemos unas cuantas semanas sin venir. Pero que, ya te digo, que es bastante bien organizado. En cuanto a los productos que más venden, las carnes de pollo y cerdo sobresalen. De todo. Eso, cada uno tiene un gusto, pollo, cerdo, lo más habitual. Cosas que le pueden sacar partido. Pero que, vamos, que eso depende del gusto, la clientela y el bolsillo. Pero como aquí hay precios para todo, pues hay clientela de todo tipo. Mari Carmen comentó que el estado de alarma ha hecho que muchas personas que habitualmente no compran en el mercado hayan adquirido allí sus productos por cercanía, rapidez y para evitar las colas. Nuestros clientes siguen viniendo, siguen siendo fieles. Más se suman algunos que a lo mejor pues no quieren esperar en las grandes superficies, en las colas. Y vienen aquí porque la verdad como hay de todo, pues terminan rápido. Tanto esta carnicería como el resto de puestos han adoptado desde el principio importantes medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, así como de los productos. guantes y mascarillas, para lavarnos las manos, gel y jabón, para desinfectar todo para fregar. Ya está. A la hora de coger el dinero nos ponemos una bolsa para dar el dinero y después, hasta después, nos lavamos también las manos. Así, lo que nos ha indicado el veterinario, a paso así. Para finalizar, Mari Carmen animó a todos los motrileños a realizar sus compras de productos frescos y alimentación en el mercado municipal, por la calidad de los productos y la profesionalidad de los tenderos. Los productos mejores de la costa y más frescos están en el mercado. Y que tenemos variedad, hay de todos precios, no hay cola, no hay aglomeraciones y es un trato muy directo, de clientes a amigos. Es muy directo. Yo animo a todos a que vengan aquí. El Cine Club Mediterráneo ha anunciado transcurridos más de dos meses desde su última proyección que da por finalizada la actual temporada, teniendo en cuenta las actividades permitidas en las diferentes fases y las limitaciones establecidas en el estado de alarma. En una nota dirigida a sus socios, la directiva del Cine Club señala que, ante la incertidumbre del devenir de la situación actual, es imposible pensar en nada concreto para la temporada siguiente que, en condiciones normales, debería comenzar en el mes de septiembre. Señalan que, en su momento, evaluarán la situación y, tras opesar pros y contras, volverán a contactar con los socios para comunicarles la decisión más conveniente que se tome en referencia a la próxima temporada 2020-2021. El Ayuntamiento de Salobreña ha terminado el expediente para la colocación de cámaras de vigilancia y megafonía en las playas y ultima la elección de los elementos que se usarán para la separación de módulos en la arena como medidas para propiciar la apertura de sus playas con todas las medidas de seguridad frente al coronavirus. La alcaldesa, María Eugenia Rufino, ha anunciado, además, la creación de un gabinete técnico político para el estudio y elaboración del plan de contingencia de playas de cara a su apertura este verano. Rufino ha hecho referencia a las ayudas anunciadas por el Gobierno andaluz, que aún no ha puesto en marcha, o la decisión del Gobierno central para que se pueda invertir el superávit de las cuentas municipales. El plan de contingencia tiene grandes requisitos, pero debe estar entregado en un plazo máximo de un mes para su aprobación, ha recordado. De manera paralela, desde el Ayuntamiento se ha terminado ya el expediente para la colocación de cámaras de vigilancia y megafonía en las playas de la villa y se encuentra a la espera de la autorización por parte de la subdelegación del Gobierno para poder instalarlas. En cuanto a los módulos de separación dentro de la propia arena, se ultiman los detalles para la elección de los elementos de forma de crear tabiques imaginarios y así facilitar a la gente que se sitúe respetando las distancias de seguridad. La alcaldesa ha trasladado su inquietud respecto a cómo hacer frente a las medidas de control y vigilancia de aforo en las playas durante el verano, para lo que ha pedido que se pueda seguir contando con el apoyo de la Guardia Civil y el Ejército. Pues hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado la jornada. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información. Hasta entonces. ¡Gracias!